Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón Que no resista y que te llame, eso dice el corazón Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón Que no resista y que te llame, eso me dice el corazón El corazón me exige que te llame, que te necesita Pero el que te es cabrón se cree que la vida es rosita Vive del amor inmenso que sentimos al comienzo Y lo controlo por la fuerza de todo lo que pienso Y que entender que no se puede volver a caer en el mismo boquete Que me estuvo preso y sin poder, mirar un nuevo norte Que la paciencia sea corte para no sentir pena Y que ya nada me importe, recoge tu motete Busca quien te dé fuerte, que estás al garete Y yo suelto 24-7, las baby me llaman Me escuchan y aclaman, como no me quisiste Ellas dicen que me aman Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón Que no resista y que te llame, eso dice el corazón Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón Que no resista y que te llame, eso me dice el corazón En la vida no es tener todo lo que se quiere Lo que te hace sentir vivo, luego se muere Todo pasa por pasajero, mira bien quien eres Y que nunca te atrase nada, que por ti no estoy Yo sigo caminando firme, por eso fue que antes de irme Dije me destruyo solo antes que pueda destruirme Camina por la vida perdida, sin salida Que en otro corazón seguro encontraré cabida Otro beso, otro pelo, donde pueda desahogarme mientras me dan consuelo Baby coge vuelo, me cansé de mirarte Supe amarte pero me cansé de esperarte Y que más te puedo decir, si no estás mañana, tendré que seguir Y que más te puedo decir, si ya no me amas, que sigo haciendo aquí Si está prohibido buscarte Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón Que no resista y que te llame, eso dice el corazón Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón Que no resista y que te llame, eso me dice el corazón Oye baby, yo sé que está prohibido buscarte y tranquila En esta guerra entre la mente y el corazón me encargo yo